Vamos inmediatamente hasta la ciudad imperial del Cusco, está en comunicación con nosotros el presidente de la institución, precisamente, don Máximo Illa. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido a Pachamama Deportes. Muy buenas tardes, señor de Pachamama Deportes, muy agradecido por la entrevista. Un saludo cordial a todos los hinchas de la ciudad. Sí, a ver, la gente aquí come ansias luego del resultado del día de ayer, por ver cuándo llegue el equipo. ¿Ya está definido el itinerario, señor presidente? Sí, el día de hoy el club está arribando en horas del mediodía aproximadamente a Cusco, puesto que los boletos estuvieron comprados así con casi tres semanas de anticipación. Recuerda que todos los cambios que ha habido, ¿no? Entonces, su itinerario está aquí el día de hoy, el club acá en Cusco. Claro. Pero, pero, superior a ello, el día de mañana hacemos entrenamiento y en horas de la mañana o antes de mediodía deberían de salir con destino hacia Puno. Eso es el itinerario que manejamos. Perfecto, ya definido. ¿Y cómo va el tema, a ver, del escenario deportivo? Ya está confirmado el Estadio de la Una, ¿no? Sí, solamente falta una inspección y nos han confirmado de que el día miércoles se está realizando la inspección de parte de la Federación para el estadio y ese es el único requisito que necesita para llevar el normal desarrollo del partido el día domingo allá en Puno. ¿Y las conversaciones con la autoridad, con el rector, en este caso? Sí, la verdad es que hay una predisposición. Agradezco al rector que, bueno, pues, esté trabajando en bien del fútbol, en bien de toda la colectividad y, bueno, lógicamente también, igual, por el apoyo, agradecerle a nombre de Alfonso Lugar al señor rector. Claro. ¿Se va a definir recién el tema de la venta de boletos? Porque aquí también algunos hinchas nos preguntaban desde cuándo se va a empezar a vender. Me imagino que va a estar en la plataforma también de Teletique, que es uno de los aliados de ustedes, ¿no? Sí, Teletique es el que va a vender el día virtual y, bueno, la venta física se va a comenzar a hacer el día jueves. Claro, tiene que ser en diferentes puntos, me imagino, ¿no? ¿La venta física? Sí, la venta física se va a hacer en diferentes puntos. En tal sentido, van a hacerlo por nuestras redes los lugares en los cuales se va a vender. Claro. Ahora, señor Máximo, el tema de... ¿Se va a dividir las tribunas, me imagino, también, ¿no? Sí, por lo pronto se ha habilitado, como digo, Oriente y Occidente y, posteriormente, se está evaluando, lógicamente, que se ha habilitado. ¿El monto de las localidades ya está definido? El monto de las localidades está definido, está 20 soles y 25. Ah, perfecto. Una tarifa social. Claro. Y la tribuna popular, ojalá se pueda habilitar, ¿no? En eso estamos trabajando y, bueno, es un tema, sobre todo, de los seguros que se tengan que ampliar y, si se amplían, posteriormente estaremos habilitando la tarefa popular, como yo dije, en la zona sur. Claro. Eso, recién lo estábamos trabajando. El tema de los entrenamientos, ¿dónde va a trabajar el conjunto de la franja? El entrenamiento, por ahora, lo vamos a hacer en la Universidad del Altiplano y, posteriormente, lo estaremos haciendo en la localidad de Acora, que es lo que han estado coordinando. ¿Qué mensaje para los hinchas, para los seguidores? Porque hay que llegar al estadio, ¿no? La verdad, muy agradecido por toda la muestra de apoyo que nos dan. Esperemos de que este 2023 estemos, bueno, pues lleno de éxito. La verdad es que hemos comenzado con buen pie, creo que sacar un empate de visita siempre es difícil, pero, sin embargo, nosotros estamos trabajando muy fuerte para que estos propósitos sean concretos. En este 2323 tenemos un objetivo y queremos seguir trabajando para ello. Perfecto, sabemos que está con el tiempo ajustado, así que seguramente en los siguientes días conversamos con más tranquilidad, señor presidente. Sí, van a disculpar, estoy ahí en toda una documentación que tengo que trabajar y, la verdad, le agradezco la entrevista y, seguramente, que en el transcurso de la semana estaremos ahí en contacto con todos nuestros hinchas, con toda nuestra gente de Puno. Y la verdad es que solamente decirles que este domingo tenemos una cita con el Alfonso Ugarte y que estemos todos juntos en el estadio, ahí alentando, trabajando, apoyando a nuestro querido club, el equipo del Pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Buenas tardes. A ustedes. Perfecto. Aclarados todos los puntos, ¿eh? Puntos. Clarísimo.